La profesora se sacó 5 Es que la profesora armó la oración por nosotros Ah, thank you Eso, eso, eso Ah, no, digo Yo pensé que era la tradición Ok It is I am I am I'm de hambre We are We are We are We are Very well Is Is She is She is They Are Ok Está muy fácil It's very easy Ponganos una, dos Un C1 Un C1 Un numerito 20 23 3 3 Y como sería 23 Y como sería 23 en ordinales Eso es, espere 23 23 23 23 ninety-two ninety-two forty-seven forty-seven ninety-five ok, that's right ninety-five ninety-five five 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 six november Gracias. Espérame un momentico. Lunes 15 de febrero, primero el día y después el mes. ¿Listo? ¿Cuándo es el lunes? Monday. Monday. Y febrero es febrero. Febrero. Monday, the 15th of February. Domingo nueve. Domingo es Sunday. 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 Eh... Ah, no, January. 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 Perfecto. Aquí. No, aquí. Ok. Martes 30 de marzo. ¿Tuesday? ¿Tuesday? Creo que es Tuesday. Tuesday. Eso. Tuesday. Y marzo es March. 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 Ok, perfecto. Let me see. No, no, no. Where is the 26th of May? Eso es... Como Tuesday, pero con H. ¿Quién me lo pronuncia? ¿Tuesday? ¿Tuesday? Thursday. Thursday. May. May. May es macho. May. Perfecto. May. юres 26th. Ah, ¿es el mismo? polyp beginning. peux weak hostages 27th of May. Thursday. ... madness 7th of May. It's Monday. March 9th of May. While Wednesday in November. November. y se acabó y se acabó todo el juego y se acabó a ver algo bien difícil y se marchó en esta yo creo que si necesitan diccionario para que lo tengan en cuenta vamos con verbos regulares listo el verbo sus verbos regulares profesos tres anas de y got the verb is chorab ¿cómo quedaría? I don't know en la tercera línea ¿cómo quedaría? I don't know diccionario no, profe, cambié eso no, no, no ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ay, profe los escucho los escucho ¿profe? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? para una cita médica para una cita médica del sistema del permiso de salida dale Julián no hay problema gracias bueno profe, ¿eso qué es? profe, no sé ¿qué es? profe no entiendo eso yo no entiendo eso profe, ¿eso es un tren o qué? no, me perdí la mano ellos se quedaron ¿con eso de qué trata hablar? profe dime o sea ¿eso de qué trata? de verbo regular I don't know ¿era que cambiaba la palabra? sí el verbo es trap ¿cómo se haría el verbo trap en la tercera columna? es el infinitivo el infinitivo no sino el participio creo que cuando terminó en vera se le cambiaron ¿sí? ¿así? creo que sí no, eso no es así no, no, no 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 ¿sí? sí está muy fácil y los verbo regulares son los que terminan en E, D ¿cómo así? no entiendí en pasado se les pone E, D al final arriba alright waiting carry harriet deletreándolo ¿cómo que haría? Dios mío be clear voy a poner a todos uno en este ya sé que vamos a trabajar en tercero en cuarto periodo ay profe como así eso lo vimos hace muuuuucho hay cosas que se nos olviden sí claro ay profe expresiones ¿listo? entonces de acuerdo a lo que les aparezca van a mirar cuál sería la correcta es ¿cómo do you feel? ¿I am well with my arm broken or is fat? ¿I am wot? no 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 I am wot? ¿cómo is your new job? looking no es malo ¿no es malo? sí ¿estas bien? sí ¿estas bien? sí, estoy bien sí, estoy bien ok, gracias ¿sabes? primero ¿La primera o la tercera? La tercera. ¿Pierta? La primera. No, la tercera. La tercera es la tercera. Ok. Y la última. I have now a turn. ¿Pero es así? I don't care. Y acuerda lo que está haciendo él, ¿no? A la expresión. ¿Curáfono? Esperen, esperen. ¿Qué significa la segunda? Congratulaciones. Felicitaciones. Congratulaciones. ¿Pero felicitaciones? Sí, sí. No mames. Entonces, Pues sí, la segunda, ¿qué tal? La segunda, sí. Felicitaciones. Here, easy. Congratulations. Congratulations. Listo. Otra vez. Really easy, really easy. Valeria, ¿no sabe felicitar a los demás que haga? ¿Quién? ¿Qué? La feliciten a ella. No lo sé. ¿No lo digo? No lo digo. No lo digo. Esto se trata de una actividad de inglés. No estamos hablando de mi hijo. Gracias. Entonces, no le enseño. Gracias. 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 Igual, tiene que decir, pero es hora de despedir. ¿Listo? Ok, ok. Carlos se despide, es un compañero de trabajo. Goodbye. Bye, bye. I have me. Bye, bye. Tienes una buena semana. Te veo después. Bye, bye. Good. Good. Eh... La primera. Sí. See you later. I know. See you later, boys. See you later. Good night, Mercedes. La primera, la primera. Yes. Juan. ¿Qué significaba la primera? I am sure. I don't know. No la ley. Mercedes. 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 Buenas noches. Bueno, sí, sigan. Diego se despide, es un amigo. Good afternoon. Good afternoon. See you, boys. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, es saludando. See you, girls. Yo sería como... See you, guys. Yo diría que la tercera. Yes. Have a nine day. Die. No. Sí, no? Sí, sí. No, no, no. La segunda. Amigos, eh. Que trae el día, ¿no? Nos vemos después o que tengan un bonito día. ¿Cómo les dices? Eh, la tercera, la tercera. La segunda. Que tengan un bonito día. La segunda. La segunda, chicos. Sí. See you, guys. See you, guys. Carlos, ¿qué decís Jesús? ¿Tay, Karen, Donnie? ¿Tay, Karen, Donnie? ¿Seguro? I am. I am. Oh. Yo digo que la primera o... No, sí, la primera. Sí. No, esperen. Esperen. Teniendo en cuenta el reloj de la escuela, sería noche. Entonces sería good night. Porque el good night es de despedida. Ella está yendo al colegio porque buenas noches. Pero es que el reloj dice que son las... Ay, yes, yes. Good night. Sí, mira el reloj. Pues eso digo yo, ¿no? Y no puede ser. ¿Qué hora es ahí? Miren qué hora es ahí, más o menos. Alegría. ¿Son como las seis de punto? No, son las... Son las... Las siete de la mañana. ¿De la mañana o de la noche? Mañana. Mañana. Entonces... I don't know. La segunda y ya. ¿Qué tal? Take care, Donnie. Take care, Donnie. Como cuídate, Karina. ¿Listo? Ah, ok, ok. Ahora no sabes leer un reloj. Pues yo no vi el sol. Yo tampoco. Además, el auto tenía las luces prendidas. Vieron que estaba... ¿Así ve? Bueno, se pelean. La de noche, papito. Pues se suponía que era de noche, se suponía. Pero entonces usted no sabe diferenciar las agujas, ¿no? Sí, bueno, ya... Pues sí. Y hoy se están dando, Karina. Pelea de novios, pelea de novios. A ver, hazla ahora. Entonces. Y esa es la hora en la que no sabemos nada. Y de que completar. Ah, sí. Pas 30. Pas 30. Pas 30. 30? Yes. Yes. No. No? 30. 30. Pues sí, sería 8.30. I am very clean. Sí. 40, 40, 40, 40, 40. No, 5. No, 5 es 5. Está hablando. Ah, sí, sí, sí. No. 6. No se le haría 6. No, espere. 6. Dice... Ah, no, 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 no. Dice... Ah, no, no. No. Eh... 20. 20. 20 para las 7. 20. 20 para las 7, sí. 20. Muy bien. Yes. To 6... 10. 10 para las 6. 10 to 6 p.m. O'clock. 11 o'clock a.m. 5 to 8 p.m. 11 o'clock. 20. 20. extraterrestre. Pas 30. Pas 30. Pas 30. No. Yo estoy porque la otra también era Quartel Quartel After Quartel o Quartel after Quartel after No, quartel Quartel after Quartel after Okay Malhap Vamos con el último y terminamos por hoy, ¿listo? ¡Oh! Pero si está entretenido, profe Todos la estamos paseando Paseando, pasando bien Color ¡Eso! Lita el paisa ¡Opa! A ver ¿Qué se supone que tenemos que hacer? ¡Blue! ¡Blue! No, sí Blue Blue ¿Ware? Para el cielo Sí, para el cielo Eso ¿Blue? Green ¿Para azul? Green Green para las montañas No, en inglés ¿Por eso green? No Green for the mountain Green Green Mountain Eso Red 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 for the cars Red cars Sí No Yellow Bueno, en fin Yellow Yellow Eso es un floreo estático Pero Yellow 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 For a... Pues pégalo ahí y verá que se pinta todo Bueno For a zone Para el sol Lo que hay ahí Sun 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 ¿Buro? Ah, alumbró ¿Qué es para las nubes? El morado No Eso es ¿Qué es para las nubes? Pink 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 For the cars O house Ah For the brown Brown Para la tierra ¿Sí? For the cows ¿Alguien sabe cómo se dice gris? Brown 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 ¿Cómo se dice gris? Brown Se me olvidó cómo se dice gris Bueno, entonces, mientras tanto Black For the cars Sí, espera El gris El gris es Gray Gray Eso Gray Para el piso Black For the car Black For the car White This This Or this Two And three Bueno, en fin La hipocresía White White For the Nubes Nubes ¿Cómo se dice? Nubes No, Dios mío ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Los que buscan en Google Está alto Oh, Dios mío Bueno, nubes No sé, profe Clothes Está abierto ¿Dónde está? Por ahí alguien creo que lo dijo Yo, profe Clothes Ah Eso Clothes Orange For the Car Car Purple Or the Car Cars So Purple 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 ¡Gracias!